Hola amigos, soy Dama Somi, web es la cocina de Masito y hoy os traigo una receta espectacular Dorada al horno, con patatas y verduritas que se os van a saltar las lágrimas Si queréis ver como la preparo, no os perdáis el vídeo porque empezamos ¡Al lío! Pues para esta receta, lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, cortar la piel exterior de la cebolla Se la quitamos y ahora la vamos a partir en juliana fina, lo más finita que podáis Cuanto más fina, mejor Una vez que tengamos cortada la cebolla, lo que vamos a hacer es venirnos a la sartén Y añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra Encendemos la inducción, temperatura 6-7 aproximadamente, sobre 9 que tiene la placa de inducción E incorporamos nuestra cebolla Al diente de ajo le damos un toquecito Cortamos los extremos, le quitamos la piel y ahora vamos a hacer tiritas finas Y a continuación cuadraditos pequeñitos Y cuando los tengamos, los cogemos y los añadimos también a nuestra sartén En este caso, nuestra placa de oro El pimiento vamos a hacer lo mismo, le quitamos la parte del pelúnculo, lo cortamos por la mitad Y a continuación vamos a hacer juliana finita, también lo más finita que podáis Y cuando tengáis cortado el pimiento, nos venimos a la bandeja del horno y se lo añadimos El pimiento rojo, exactamente lo mismo, cortamos la mitad Y de estos trocitos, juliana finita, también tiras finitas Y las vamos añadiendo a nuestra bandeja de horno Vale, y ahora lo único que tenemos que hacer es cocinar todas estas verduras Las vamos a pochar por los 6 sobre 9 aproximadamente durante 10-15 minutos más o menos El tomate, vamos a cortar el tomate en rodajitas Rodajas como de un centímetro aproximadamente Así y así, la parte del pelúnculo fuera Con todas las verduras prácticamente cocinadas, nos venimos con el tomate Y se lo incorporamos a nuestra bandeja de oro Y ahora cogemos una patata, la pelamos La patata la vamos a cortar ahora en rodajas muy pequeñitas, como de 3 milímetros, una cosita así Si no, no se nos van a cocinar, se nos van a quedar duras Así que patatas no muy grandes Si veis que empiezan a salir las rodajas muy grandes, las partimos por la mitad Y luego hacemos rodajitas, insisto, rodajitas de 2-3 milímetros de grosor, no más Pues con todas las patatas cortadas y esto prácticamente cocinado Habrán pasado como 15 minutos aproximadamente Vamos a introducir las patatas, insisto, cortadas en rodajas de 2-3 milímetros de grosor, no mucho más Cuando ya tengamos echadas las patatas, cogemos la sal y echamos sal encima de todas las verduras y de las patatas Un poquitito también de pimienta y le damos unas vueltecitas Así Cuando ya hemos cocinado esto como 2-3 minutos aproximadamente las patatas, cogemos la bandeja y nos la llevamos al horno 180 grados calor, arriba y abajo, la bandeja en el medio del horno en torno a los 15 minutos Pueden ser 12, pueden ser 18, pueden ser 20, pero en torno a los 15 minutos 15 minutos después, lo que vamos a hacer es sacar la bandeja del horno Le damos una vueltecita a todas nuestras verduras La patata ya prácticamente está cocinada, se va a terminar de hacer en cuanto metamos el pescado encima Añadimos ahora un pelín de vino blanco, no mucho, como 100 mililitros aproximadamente Simplemente para darle un poquito de humedad y colocamos las doradas encima Doradas que están abiertas a la espalda, con la raspa a un ladito Las ponemos un pelín de sal, un chorrete pequeño de aceite de oliva virgen extra encima de cada dorada Y de nuevo al horno, 180 grados con calor, arriba y abajo, aproximadamente entre 15 y 20 minutos Recuerda que todos los días de lunes a viernes te doy una idea de cena súper fácil en el podcast Que cenó hoy con masito, tienes el link en la caja de información Le damos un toquecito a un ajo, le pelamos y vamos a hacer rodajas muy finitas, lo más finita que podáis Así, rodajas súper finas Vamos a hacer una jala para echar por encima de la dorada Así que en una sartén ponemos un chorrete de aceite de oliva virgen extra Ponemos un fuego de 7 sobre 9 Esperamos a que se caliente un poco el aceite Mirad, cuando veáis que el aceite está cogiendo temperatura Cogemos nuestros dientes de ajo, se los incorporamos E incorporamos también un par de cayenas Le damos unas vueltecitas Y vamos a cocinar nuestros dientes de ajo justo, 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 justo Hasta que casi se nos doren En ese momento retiraremos del fuego y echaremos el vinagre Subimos la sartén, la retiramos del fuego, contamos hasta 10 Para que baje un poco la temperatura de ese aceite Porque ahora vamos a echar el vinagre y no quiero que salte y nos ponga todo perdido Así que con la temperatura ya un poco baja Echamos un chorrete de vinagre ahí en el borde Lo ponemos al fuego suave y vamos emulsionando Subponemos al fuego y levantamos Damos unas vueltecitas para que baje de nuevo la temperatura Apagamos el fuego y esta salsita ya la tenemos lista Una vez que ha pasado el tiempo sacamos nuestra bandeja del horno Y fijaros el color que ha cogido la salsa, un color así como verdoso Se lo incorporamos por encima de las doradas Así, damos unas vueltecitas Que emulsionen todo el aceite que acabamos de echar Con todos los juguitos que tiene por debajo Y ya tendríamos lista nuestra receta de dorada con verduras ¿Cómo lo veis? Impresionante Pues amigos, ya solo nos queda partir un poco esta maravilla Mirad que jugoso está Y coger un trocito Este poquito por todos vosotros Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo ¡Chao! 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 ¡Chao!